¿Qué es el líder latinoamericano? ¿Cuál es realmente el líder de América Latina? ¿Cómo puede analizar usted, profesor Chamis, este asunto de los liderazgos en la región? No creo que haya un líder. Yo creo que hay líderes, presidentes, específicamente en América Latina, con capacidades de constituirse en estadistas. Ser estadista sugiere tener capacidad de volar alto y de estar más allá de la política chica del día a día. Santos claramente quiere ser eso y se dirige en esa dirección. Creo que además hay cuestiones de tamaño, hay líderes que son líderes por ser presidentes de países grandes y eso es indudable. El presidente de Brasil, o la presidenta de Brasil en este caso, siempre es una voz importante. No siempre esos presidentes han estado a la altura de constituirse en estadistas. En el caso de Peña Nieto es una gran pregunta, es muy importante. Es el presidente de México, obviamente, especialmente es la relación especial con Estados Unidos, es el vecino. Por el otro lado, es un desafío para el partido de Peña Nieto, el PRI, el viejo partido hegemónico, que luego de dos periodos de haber perdido elecciones, regresa a la presidencia por la vía de un voto limpio, libre y justo. Y es una gran pregunta si el PRI vuelve renovado y democrático o vuelve con los viejos vicios. Y yo creo que sería muy importante para América Latina que el PRI pueda hacer lo que fue el Partido Comunista en Europa Central cuando regresó al poder como Partido Socialdemócrata y definitivamente convertido a la democracia. Por el otro lado, hay líderes que son sorpresa. Humala no se esperaba que estuviera por encima de la política chica y ha demostrado una capacidad de liderar de manera pragmática, de ocuparse de los grandes temas, de las grandes preocupaciones regionales. En fin, hay muchas preguntas que vamos a ver respondidas en el año próximo. En su opinión, tal vez Dilma Rousseff, la presidenta del Brasil, sea hoy la dirigente latinoamericana o dentro de ese cúmulo de dirigentes latinoamericanos, la voz más seria por el tamaño del país, porque lleva ya un tiempo en el poder, porque Peña Nieto no lleva nada. Por el tamaño del país, probablemente. Dilma ha estado poco tiempo en la presidencia todavía. Yo diría, si usted me pregunta comparado con Lula, yo diría todavía no. Lula fue el gran líder de la región, estuvo dos periodos y mostró ser un estadista que en sus comienzos de político, como líder sindical de San Pablo, nadie habría imaginado. Pero Dilma puede muy bien perfilarse en esa dirección. Bueno, yo creo que también tenemos que hablar de los otros liderazgos. Los liderazgos un poco que han sido, digamos, que han generado mucha de la publicidad, mucho del ruido, mucho de los titulares, y que han generado, digamos, dentro de los grupos que tienen la capacidad de moverse, o al menos que hace que todos los demás estén pendientes de ellos. Yo creo que en ese caso, Chávez, que está ya quizás en el ocaso, están los que los quieren sustituir, quizás hay muchas posibilidades. La diferencia de ser presidente de Venezuela con el petróleo, con la cantidad de petróleo, a ser el presidente de Ecuador, hay una gran diferencia, aunque la aspiración obviamente pareciera estar ahí. Pero no sé qué es lo que se está tratando de liderar ahí. Yo creo que son las fracturas que todavía existen dentro de una región, que sigue teniendo diferencias, que queremos a veces hablar de ellas como si fuera una, pero yo a veces veo la diferencia entre Argentina y México, y son tan grandes como entre España y Alemania, o entre Brasil y Colombia, no tienen mucho que ver como países en el fondo. Tratamos de tratarlo como si fuera una región, pero la diferencia sigue estando ahí, y dan ciertos juegos. Quizás la pretensión de Juan Manuel Santos, justo antes de la cumbre en Cartagena, se pasó la mano, yo creo que parte de la expectativa que se generó en Cartagena, por lo cual se pensó que no fuera tan buena la cumbre, es porque se vendió como un Santos que irrumpía como el líder, y Time lo puso como el hombre en la portada, no sé qué tal cosa, justo antes de la cumbre. Y yo creo que ahí fue, digamos, se quemaron etapas muy rápidamente, y hoy en día uno se ve que realmente Santos está enfocado en su tema doméstico, y no tiene mucho tiempo para ir afuera, si bien lo que está haciendo domésticamente tendrá su repercusión afuera. Yo estoy totalmente de acuerdo con Héctor, que el tema de México es importantísimo, México está ausente durante los últimos 12 años realmente de la política latinoamericana, tanto Fox como Calderón fueron presidentes que se enfocaron mucho, mucho en el tema local, y hay que ver si ya con México mucho más insertado en el mundo, un país con una economía mucho más desarrollada que la de Brasil, en cuanto a lo que produce, donde está insertado en el ciclo de logística del mundo, de suministro del mundo, si empiezan a jugar un papel más importante, apalancándose, no en la relación con los Estados Unidos, sino en la relación con los Estados Unidos y Canadá. A veces es el que se nos olvida, cuando hablamos de la región, del hemisferio, siempre se olvida Canadá, y Canadá es el líder de muchas cosas sin que nadie lo vea. Entonces hay también liderazgos que se ejercen en la región que no se ven, estoy muy de acuerdo, estábamos hablando antes sobre Pepe Mujica, un tipo de un país pequeño, un país que no impacta mucho, pero todo el mundo lo oye porque es un tipo relativamente sensato y sorprendentemente mejor de lo que la gente esperaba que fuera.